Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El diputado por el partido revolucionario moderno PRM Aníbal Díaz solicitó a R.D. Vial que los peajes sean sin costo por gran flujo de personas desplazándose hacia el interior del país por la suelta de Semana Santa. Díaz consideró que liberar el pago de los mismos será más beneficioso al Estado contribuir al flujo de tráfico y a la salud mental de nuestros ciudadanos, de acuerdo con el fideicomiso R.D. Vial informó que el tránsito en los principales peajes del país alcanzó niveles récord durante el miércoles santo con un total de 287.927 transacciones vehículos que se movilizaron a diferentes puntos del país de forma fluida por las estaciones. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.